y ahora todavía vamos a ver a time ver a time es la ciudad más bonita en toda la zona pues es todavía una ciudad antigua sus casas se han mantenido desde el medievales y ahora vamos a ver cómo se ve esta ciudad en alemania hay clubs para todo por ejemplo este es el club de pescadores angelverein y bueno aquí está río las personas vienen a pescar aquí pero no puede venir cualquier persona pues para poder pescar en alemania necesitas una licencia para comprar en alemania por lo general vamos a los supermercados no hay mercados como he visto en latinoamérica solamente para algunas frutas y verduras de la región y pues aquí se ve así creo que como cualquier otro supermercado aquí muy importante la cerveza no puede faltar en ningún supermercado alemán por supuesto tenemos varias marcas por ejemplo aquí así franciscana vemos que está también hecho por muy difícil aquí estamos en ver también también tiene un castillo y aquí son todas las casas edificios en el pueblo que también pertenecían al conde del castillo ahora se está usando por la municipalidad aquí dice rathaus eso es la municipalidad y pues esos edificios también pertenecían antes antes de pertenecer al castillo al monasterio de bronbach que hemos visto antes si te quieres casar con un alemán aquí debes hacerlo standes amt es el lugar donde se pueden casar las personas y aquí hay unas salas bonitas para casarse perfecto vamos por ese pase allá atrás vamos a ver qué hay ahí creo que también hay un jardín que pertenecía aquí a estos edificios sí solo que ahora todavía se nota que es recién empieza la primavera esos son rosas pues debemos regresar en unos meses y se va a ver todo muy muy bonito esto es ver a time aquí ese río se llama chauva y hay muchas casas antiguas aquí aquí hay una torre y bueno aquí se ve todo muy lindo en las últimas horas del día como pueden ver este castillo no está restaurado si no queda como ruina pero igual le da un toque especial a ese pueblo y ahora llegamos a ver time ver time realmente es una de las de las atracciones turísticas de ese lugar es una ciudad en la cual se han conservado todas las casas desde el medieval hay muchas casas antiguas una plaza muy bonita aquí vemos otras casas antiguas típicas de alemania y aquí normalmente también hay muchos turistas miren esta casa realmente es muy divertida solo tiene dos metros de ancho creo pero es muy larga aquí se va hacia atrás pero sólo tiene ventanas en este lado así se ve desde el otro lado muy divertido aquí también hay otra casa muy delgadita y ya tiene 500 años renares ya llegamos a casa espero que les haya gustado el pequeño recorrido y ya llegamos a la próxima y ya llegamos a la próxima y ya llegamos a la próxima